Bueno, acá vamos quitándole lo que es la bolsa. Les voy a mostrar cuáles son los beneficios del carbón en nuestras plantas. Voy a plantar una micalatea cebra. Miren ustedes qué bonita. Sirve para el drenaje de nuestras plantas. Pues para esto vamos a utilizar hoy lo que es el carbón. El carbón se lo vamos a poner por debajo. Y ya van a ver ustedes qué chulada, qué maravilla de plantas. Aquí le ponemos la tierra por encima. Ya esta tierra nosotros la tenemos abonada, preparada, hermosura el día de hoy. Miren ustedes qué belleza. Pesa un poquito pero no se imaginan. Bueno, acá ya le estamos poniendo un poco de más tierra para que quede bien fortalecido. Les comparto mi hermosa calape.